Soy el hermano mayor y mis papás siempre me hicieron responsables de mis hermanos Dame todo tu dinero pequeño ¡Ajúdame, pato! ¡Ayúdame! ¿Quién es ese? Soy el hermano del medio y siempre... Soy el hermano menor y nunca me tocó estrenar ropa nueva Soy el hermano mayor y obvio siempre protejo a mis hermanos de los bullies ¿Ya los vas a dejar en paz o qué? ¡Sí, ya! Soy el hermano del medio y cuando quiero... Soy el hermano menor y siempre me dieron permiso de todo ¡Mamá, me voy una semana tipo tú! ¡No, no puedes! Si no funciona, solo les hago ojos ¡Oh, está bien, bebé! ¡Gracias, me llevo el coche! Somos hermanos y siempre vivimos todos juntos Pero yo también soy su hermano y...